Need for Speed Head es un próximo videojuego de carreras desarrollado por GodsGames y publicado por Electronic Arts para Microsoft Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Es la vigésimo cuarta entrega de la serie de Need for Speed y conmemorará el 25 aniversario de la serie. El juego fue revelado con un avance lanzado el 14 de agosto del 2019, su lanzamiento está agendado para el 8 de noviembre de este año. En Colombia se puede conseguir este juego en una versión estándar por 180 mil pesos y la versión de Need for Speed Head Deluxe por 206 mil pesos. El Camino de la Vida de la Vida de la Vida de la Vida. si estás ahí, estás engañando en este tipo de actividad vamos encontrarlo no hay que escapar mira por aquí este es nuestro escape